No aparento ni los 30 pero ya cargo experiencia Para mover el negocio se ha reflejado en mis cuentas Cargo los pies en el piso, en mi mente hay mil motivos Vengo fuerte como el hierro, cargo la escuela del primo Una super me respalda cuando hay problemas en puerta Sé que no me dejan solo, hasta mi mujer se avienta Al cesar lo que es del cesar no se vende ni se presa Lo que es mío, lo que es mío y que venga lo que venga Soy de los que vienen por todo en la vida Soy de los que siempre busco una salida Lo mucho y poco no me conforman Siempre me mirarán trabajando Siempre seré más fuerte que ayer Se los digo de antemano Si quieres ser fuerte, aprende a luchar solo Y no se equivoquen Grupla Real En ciudades industriales también hay buenos negocios Y cruzando la frontera se encuentran muy buenos socios La carreta lleva rumbo y no se para por nadie Aquí yo llevo el volante y solo doy pa' delante Hay metas que no he cumplido pero tiempo es lo que sobra De las envidias me cuido porque esas nunca me atoran Bendiciones cae del cielo y a mi madre la recuerdo Vamos a agarrar la fiesta que también le entiendo el pedo Soy de los que les gusta darse buena vida Con buenos carros en copa buena bebida Un avión despega en las montañas Con destino final a Guatemala La Mercedes Cuervo aquí se prendió Me despido hasta mañana ¡Suscríbete al canal!